¿Qué es la desviación del arroyo? El arroyo 1 es un cuerpo permanente de agua en el departamento de La Guajira, afluente principal del río Ranchería, tiene en sus inmediaciones bosque seco tropical que en Colombia ya no queda más de un 1.5% y además es un afluente que entrega agua a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pero también a cabeceras municipales como las de Maicao y Albania. El arroyo 1 no se debe desviar porque va a generar un desequilibrio mayor del que ya tiene la región y porque un cuerpo de agua es básico en la espiritualidad, en la cultura de esos pueblos y en la dignificación de su ya atropellada vida con el modelo de minería. Y en términos de la posibilidad que ellos tienen para pastoreo, cultivos, todas las actividades productivas y los medios de subsistencia, porque esos cuerpos de agua son irreemplazables, los impactos que tiene una actividad como la minera son imprevisibles, pero además son irreparables. Entonces no se puede volver a construir la espiritualidad, la cultura, la posibilidad de supervivencia de esas comunidades cuando esas fuentes han desaparecido. Por tanto, en términos generales hay una vulneración al ambiente sano, pero también hay fenómenos de desarraigo y despojos territoriales vía desaparición de fuentes hídricas como los arroyos. La posibilidad de desviar el arroyo, Bruno, desde las comunidades es una posibilidad basada en el ejercicio de movilización. También ha habido estrategias y conductos legales para tratar de que se ponga en un debate nacional si es conveniente o no. Pero a esta altura de la situación creo que la opción comunitaria es la movilización para que su voz sea escuchada. Acá no se trata solamente de lo que piense una corporación autónoma regional o lo que piense una empresa transnacional, sino principalmente cuál es la decisión comunitaria. Y esa decisión se debe hacer valer con la movilización y sobre todo con la interlocución con la institucionalidad estatal que debe tratar de velar porque los derechos territoriales y comunitarios sean protegidos en un Estado social de derecho.